hola amigos hola amigos hola amigos qué tal cómo están bienvenidos o qué vamos a ver bienvenidos a reacciones musicales o rock con ronald no sé cómo estará el asunto cuando vean este vídeo les quiero recordar que de repente este canal reacciones musicales va a desaparecer de repente de repente no a ver qué pasa estoy esperando unos resultados de youtube pero si eso pasa si youtube decide cancelar este canal este yo les invito a que se empiecen a suscribir al nuevo canal que se va a llamar rock con ronald que van a hacer reacciones y más cositas le vamos a agregar más asunto más este trabajo a el canal así es que vaya preparándose recuerde se llama rock con ronald va a la búsqueda el buscador de youtube en el rock con ronald y ese va a ser el primer canal que vas a ver y te suscribís y ahí entonces yo otra cosa que voy a estar haciendo en el contenido de este canal de reacciones musicales mucho lo voy a estar pasando al otro canal a todo lo que pueda lo voy a pasar a otro canal antes de que desaparezca si es que desaparece ok dejémonos de habladas es tiempo de hacer a lo que hacer lo que lo que estamos obligados a hacer aquí que son reacciones don cornerio y la zona me gustó mucho este grupo me gustó mucho este grupo lo reaccioné hace algunos días me gustó el sonido y la voz de el señor roberto palo en paz descanse este bueno ellos parece que no estuvieron mucho tiempo juntos desde se desintegraron en 1989 un sonido ya lo decía yo el otro día que me parecía como que parecía post punk en new wave y tenía por ahí el sonido del rock pop español de los ochentas también así es que pues me gustó mucho me gustó mucho definitivamente y más entonces de ellos don cornerio y la zona cenizas y diamantes sonidos secos son ríos huecos controla mi memoria cenizas y diamantes Cenizas y diamantes Parado aquí, confundo los colores Son resplandores divinos, densa oscuridad Fuego más velocidad, la tumba del camino ¿Qué pasaría, no? Definitivamente, ¿qué pasaría con este grupo? Porque me parece que son muy buenos, a mí me encanta lo que escucho Casi un tema acústico, pero no Un rock muy bonito, con menos New Wave Le veo acá en esta ocasión, es un rock más tranquilo Pero lo cierto es que, ¿por qué se desaparecerían ellos? La otra cosa que estaba pensando es que estaban en la revuelta de todos los grupos grandes Y eso fue a finales de los ochentas Me imagino que de mediados de los ochentas y pasando los noventas Fue cuando se devolvió toda la loquera de que Soda Stereo, de que Virus, de que Miguel Mateos En fin, entonces no sé si es que no pudieron sobresalir entre tanto grupo No sé, la verdad es que no sé Pero terminemos con Cenizas y diamantes Bueno, mucha gente sabe que los diamantes vienen del carbón o de cenizas ¿Usted sabía que se puede hacer diamantes de, si se queman a un ser humano, de las cenizas de un ser humano se pueden hacer diamantes? No, no, de verdad, si quiere váyale y le dé algo No le miento Así es que de repente pues alguien anda ahí cargando un diamante hecho de cenizas de un humano Manqué, manqué, dice Adiós Pablo querido, uno de los poetas más originales que dio nuestro rock de todos los días Y esta canción pues es casi poética, inclusive el título Aquí está la letra de la canción Claudín dice Gracias Pablo querido, antes de escuchar esta canción me hacía sentir algo indescriptible Ahora es tristeza Pues qué lástima 2019, alguien escucha estas joyas Aquí las estamos disfrutando, no te preocupes por eso Hasta la próxima maestro Para aquí confundo los colores Pues sí, esta canción es bien metamorfórica En la letra Pero me imagino que esto de cenizas y diamantes De repente pues el título es la clave de esta canción De decir de que alguien viene de una parte mala en su vida A una parte más brillante en su vida Por ahí creo que anda la cosa Si no pues comuníquese conmigo Denme en la sección de los comentarios Dígame usted qué opina Saludo y pateo la mirada de dolor Laten mis sueños, sobrevuelan hasta vos Hay un túnel, una luz, una salida Hay tres pájaros, espectros en caída Un sabor que nace de tu respiración Amargo amor Cenizas y diamantes pasión Amargo amor Un momento, casi nunca escucho saxofón Dándole una onda un poco jazz A esta banda sin quitarle crédito lógicamente Le veo una mezcla del cantante Me suena como a Moura, el cantante de Virus Me suena un poquito como a él en la voz Un poquitín, no estoy diciendo que alguien está copiando a nadie Y la música tiene algo de eso de estéreo Así es que pues es una muy bonita combinación musical y vocal La que se trae Don Cornelio Hay un túnel, una luz, una salida Hay tres pájaros, espejos en caída Un sabor que nace de tu respiración Amargo amor Cenizas y diamantes pasión Amargo amor Amargo amor Amargo amor Amargo amor Mis así diamantes Amargo amor Tienen un saxofón ahí medio tímido Hay que darle más volumen Cenizas y diamantes Don Cornelio Y la zona pues tremendo Muy bonito como les decía Me encanta mucho El tono de voz de mister En paz descanse Roberto Pablo Pandolfo Amigos Tienen más de esta agrupación De Don Cornelio y la zona Hay algo más de ellos que te guste Déjamelo saber en los comentarios Recuerde Y otra cosa Recuerde Si este canal si sobrevive Y llegamos a los 20 mil suscriptores Yo rifo 300 dólares Que se va a ganar uno de los suscriptores Eso sigue en pie Mientras el canal esté vivo Si el canal se interrumpe O lo interrumpe YouTube Entonces en el otro canal Voy a rifar Pero menos dinero Porque yo estaba contando Con los 20 mil suscriptores Para que YouTube me diera Los 300 dólares Pero no No va a ser posible En caso de que eso pase En caso de que ese canal desaparezca En caso de que no desaparezca Pues siga 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 Este Suscribiéndose Para que lleguemos rápido A esa cantidad de gente Lo hacemos No lo hacemos Es que ando perdido Bueno A cuidarte mucho Que me